Con 10 minutos, seguimos en vivo en Impulso Ciudad, aquí en Ciudad FM. Como lo habíamos anticipado, ya estamos en contacto telefónico con el diputado provincial Ricardo Manzur. Ricardo, buenos días, ¿nos escucha? ¿Qué tal Iván? Buen día. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, diputado. Cuando leíamos los títulos del día, al arranque del programa, leíamos sobre la aprobación de la ley de esta especie de fondo solidario para la alovesia botrana. Queríamos conocer su opinión respecto a esta situación, teniendo en cuenta que usted es legislador provincial y que además tiene un amplio conocimiento de lo que tiene que ver con el mundo vitivinícola, Ricardo. Sí. Mirá, yo te explico. Esta es la alovesia botrana, o polilla de la vid. Es una enfermedad que ingresó en el año 2009, 2010. Argentina no la tenía, sino que provino de Chile. E ingresó a través de máquinas de cosechas automáticas, que son de grandes empresas. En este caso, no sé si creo que eran de Trivento, no sé de qué empresa. Eso es una enfermedad que hace disminuir sensiblemente la producción y el productor tiene que hacer entre dos y tres curaciones al año. Bueno, esa plaga no se trató, la responsabilidad de control era del Senasa, que es un organismo nacional, y entre el año 2010 y 2016 se propagó en toda la provincia. En el año 2017, la Nación, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional, decide financiar una campaña y aporta, a través de la Secretaría de Agricultura, 400 millones de pesos. y hace una tarea de distribución de RAC, que se llama, que son feromonas de confusión sexual, distribuyó agroquímicos para curar y también fumigó. Te tenés que acordar que, lamentablemente, falleció un piloto en el Mirador el año pasado. Que estaba fumigando por este tema. Estaba fumigando contra la Robesia Botrán. Este programa que encabezó el Iscamen y el Senasa estuvo muy bien. Entonces, habría que volver a aplicarlo todos los años porque es una enfermedad biológica que afecta notablemente a la producción. Pero en el año 2015, en noviembre del 2015, se dicta la Ley Nacional 27.227, donde establece las obligaciones que tiene la Nación para financiar el control de esta enfermedad, de la aloesia botrana o polilla de la vida. Como en la actualidad el Gobierno Nacional no tiene los fondos suficientes, la provincia decide financiar una parte y otra parte la quiere recaudar a través de una contribución obligatoria para productores de mayores de 10 hectáreas, cuando el productor nunca tuvo responsabilidades en esta plaga. Yo, en ese caso, yo voté en contra de la ley del Gobierno Provincial porque me parecía una injusticia que los productores tuviesen que financiar una campaña que claramente la establece que es de origen de financiamiento nacional y que si la provincia decide realizarla, tendría que hacerla por completo y pedir la restitución de los fondos a la Nación cuando tenga dinero suficiente. Pero que quedara como un aporte de la Nación, pero de ninguna manera trasladarle el costo a los productores mayores de 10 hectáreas como lo establece la ley. Claro, porque la ley tal cual se aprobó plantea que los productores como usted decía de más de 10 hectáreas van a tener que pagar una especie de cuota. Claro, van a tener que pagar 1.500 pesos por hectárea mayores de 10. Ah, bien. Pero ¿cuál es el tema? El año pasado se hizo gratuito, Iván. Y se hizo gratuito para Juan y se hizo gratuito para Chandón en el Valle de Uco. Y hoy se le cobra 1.500 pesos por hectárea a Juan y también a las grandes empresas del Valle de Uco. Y no me parece justo cuando existe una ley nacional que obliga a la Secretaría de Agricultura de la Nación a financiar esta campaña que hoy lo tenga que hacer la provincia y lo tenga que hacer también los productores. Entonces, la provincia no tiene por qué sacar una ley que los obligue a los productores a través de la boleta de irrigación a devolver un dinero por una una plaga que realmente se provocó por ineficiencia se provocó y se propagó por ineficiencia de un organismo nacional. Y ya aprobada la ley usted ha tomado contacto con productores cómo han tomado esta medida ¿se puede hacer algo al respecto? Mira, nosotros hicimos una asamblea en Yacloni no sé si vos tomaste conocimiento eso fue la semana pasada por ejemplo ahí un legislador bueno, así se comprometió a votar en contra y votó a favor y vuelvo a repetirte no solamente se nos opusimos con Guillermo Pereira con Marcos Niven porque no me parece justo más aún cuando hoy los productores han vuelto a una crisis donde ha caído el precio del vino fueron perjudicados por las importaciones que vinieron de Chile aparte ingresaron vinos con un 7% de agua se vuelve a repetir la historia porque no solamente en este gobierno nacional se importó vino sino también se importó en el año 2011 al 2014 o sea que siempre que falta vino porque ¿quién regula la vitivinicultura? solamente la naturaleza y cuando tuvimos las bajas cosechas 2016 y en el año 2017 hubo un equilibrio que permitió que subiera el precio de la uva y el vino las grandes empresas que son 3 o 4 como Fecovita Peñaflor importaron vino crearon los excedentes tuvimos una buena cosecha y bueno ahora hay vino entonces bajan el precio y lamentablemente se perjudica el productor y más aún en nuestro departamento porque Ciudad de Avia realmente tiene como único digamos producto bruto geográfico el valor del vino o sea que esta es una ley que perjudica según su visión que atenta contra los pequeños productores yo creo que no es que atenta es injusta el pequeño productor no tiene por qué pagar una contribución obligatoria cuando hay mecanismos de leyes nacionales que obligan a la nación a financiar este programa de lucha contra la lobesia entonces bueno vuelvo a repetirte uno es legislador de la zona este defensor de la producción y me parece que esa contribución obligatoria de 1500 pesos por hectárea al productor se le va a poner pesado y más aún cuando vuelve a sumergirse en una crisis donde el vino ha caído lamentablemente su precio muy bien Ricardo aprovechamos su comunicación y le consulto también por otro de los temas que ha sido novedad en la legislatura esta semana que es el tema de la ampliación de la corte porque ayer no hubo quórum en la legislatura de Mendoza por este tema queremos saber cuál es su opinión respecto a este tema mira yo creo que nos tenemos que acostumbrar a los cambios de opinión de de zamón viste lo que le llaman la zamonada fíjate que con la ley de la obesidad los tres legisladores del partido intransigente votaron a favor para que paguen los productores y ayer cuando estábamos tratando la ley de ampliación de la corte dijeron que iban a ir que iban a dar el cuórum y lo iban a discutir y después no aparecieron y bueno son son legisladores no confiables en el tema de la producción ni tampoco en la intención de que la justicia trabaje mucho más entonces yo lamento que no hayamos tenido el cuórum suficiente ya vamos a ver que se va a hacer más adelante pero el único que votó en contra del senado es el senador romano pero y usted personalmente está a favor de que se amplíe la corte de Mendoza de siete a nueve miembros yo estoy a favor porque hace falta otra 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 viste que los ministros de la corte se dividen en tres hace falta otra cámara porque hay un sinnúmero de juicios que tardan años y años y necesitamos una justicia más mucho más ágil obligate con el tema de la cooperativa eléctrica yo lo vengo trabajando desde el año hice la denuncia en el 2011 y están en juego millones y millones de pesos que la cooperativa le debe a la municipalidad y todavía no podemos tener una una solución en este tema o sea te hablo de un solo ejemplo en que nos influye pero bueno ahora estamos trabajando presentamos un proyecto para que porque los productores están han sido engañados porque le compraron la uva a un precio y hoy las bodegas están planteando un precio menor entonces hemos presentado un proyecto de ley para que se hagan los contratos de venta de uva o de elaboración antes de que ingrese la uva a bodega porque vos entregaste por ejemplo un bonarda a 10 pesos y hoy va a la bodega a hacer el contrato y te dice la bodega mire yo 10 pesos no le puedo pagar le voy a pagar 8 claro pero el vino está entregado claro y después le dice bueno ya le entregaste la uva en vez de pagarle en 6 cuotas se la voy a pagar en 12 entonces el productor se ha visto burlado bueno hablé ayer con el licenciado Aciar que es el jefe de gabinete del ministerio de economía y va a pedir el pronto tratamiento de una ley que establezca que los contratos hay que registrarlo antes bueno la actividad es mucha estuvimos trabajando también por el tema de la doble vía que le pusimos en el presupuesto 70 millones de pesos y todavía el gobierno no la licita y el tiempo pasa y y lamentablemente no no se ha licitado la doble vía estuvo en el PAMI porque el hogar de ancianos de 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 todavía todavía no hay convenio ni con ocebi con el ni con el PAMI y hemos habilitado solamente para si hay abuelo cuando eso está preparado para si hay abuelo el hogar y lamentablemente la municipalidad lleva dos años y medio y todavía no firma convenio por el PAMI y eso que se debe si eso que se debe pregunto porque es un edificio que quedó eso se debe a inoperancia eso es totalmente inoperancia o sea y eso es favorecer a un hogar de abuelos privado cuando tenemos un hogar de abuelos públicos altamente sedituable que no se quiere habilitar porque ya ya a este a esta altura eh te demuestra que no se quiere habilitar y eso de qué dependería exclusivamente de funcionarios del ámbito nacional o del ámbito local también se puede no no del intendente rival que nos hace los trámites lleva un papel le piden otro vienen y no trae otro y bueno llevamos dos años y medio y lamentablemente el hogar de abuelos no está habilitado está habilitado para seis abuelos pero no existen organismos por ejemplo el PAMI te paga entre trece mil y quince mil pesos por abuelo para mantenerlo imagínate que si hay cien abuelos estamos hablando de un millón trescientos un millón quinientos mil pesos mensuales que tiene que pagar el y lamentablemente bueno el intendente no lo quiere habilitar porque si no lo hubiera hecho antes él dice que están mandando papeles pero los papeles no no terminan con el expediente y aquí estamos bueno una lástima para Riodavia porque es una especie de elefante es una lástima es una lástima porque este hogar tendría que tener está hecho para cien abuelos y solamente hay seis de la provincia y no hay convenios ni conocer ni con el PAMI para poder recibir abuelos de Riodavia bien ya que habló de Riodavia Ricardo hace un par de semanas estuvo aquí en los estudios de Ciudad FM el presidente del consejo deliberante Riodavia Luce Gutiérrez quien públicamente manifestó sus intenciones de ser precandidato a intendente en 2019 dentro del espacio del radicalismo usted sabemos que Luce Gutiérrez es uno de sus allegados políticos como ve esta posibilidad mira yo me parece muy bien me parece muy bien o sea así como él seguramente van a haber varias varias personas así que bueno yo lo que hemos hablado es que él está caminando como presidente del consejo tendría su apoyo yo lo apoyaría por supuesto yo lo apoyaría lo apoyo no es que lo apoyaría lo apoyo lo que te quiero decir que también yo le dije que tuviera cuidado porque una cosa es la actividad política y y las candidaturas que recién hay que verlas el año que viene hoy hay que caminar trabajar mucho y que la gente después valore ese esa actividad en una posible candidatura bien usted ¿cuántos años lleva ya en la legislatura y cuánto le queda en mandato Ricardo? no yo termino el año que viene yo termino el año que viene pero hay cosas interesantes fíjate yo no sé si sabía que el 20 de julio te comento van a egresar 5 chicos recuperados con adicciones en el EIC campamento sí sí egresan 5 chicos te imaginas la alegría de qué manera hay que apoyar este tipo de actividades sociales que son un ejemplo en la provincia y en el país por eso hablo del hogar de abuelos por eso hablo de la doble vía que es tan importante para Rivadavia y bueno estamos insistiendo para que nuestro departamento el tema del valor de la producción que es fundamental para nuestro departamento por el derrame que esto produce en la gente si el vino vale hay mucha actividad en el departamento pero si entramos en crisis esto afecta realmente al comercio a la industria y fundamentalmente a la actividad de aquellos obreros que trabajan en la vitivinicultura bien usted decía que finaliza el año que viene y ya tiene decidido cuál va a ser su futuro político Ricardo mira no yo creo que hay un buen candidato en la calle que lo dispute yo creo que termino y ya me jubilo y bueno pero vuelvo a repetirte que estamos dedicados a pleno acá en la legislatura en la defensa de la producción en la defensa de buscar obra pública que realmente beneficie al departamento yo siento mucho que que no se esté no se haya encarado tampoco el parque industrial y tecnológico porque la provincia está dando planes para inversión en departamentos de menores de 100.000 habitantes y bueno esto beneficia al departamento y espero que alguna fábrica se instale en Rivadavia para generar empleo que es uno de los grandes problemas que tenemos y que hay que encarar Ricardo hablando justamente de este tema de inversiones y demás ¿qué opinión tiene con respecto a que el consejo deliberante de Rivadavia rechazase en su momento el pedido de dondamiento para lo que tiene que ver con el tema de luminarias LED luminarias públicas? Mirá yo creo que esto fue una buena decisión en el rechazo porque ya el departamento de Rivadavia en la boleta de la luz van a encontrar un aporte del 6% que hace a la municipalidad ese aporte supera a los 13 millones de pesos o sea que toda la transformación en LED ya todos los vecinos del departamento están colaborando con más de 13 millones de pesos entonces no nos parecía viable tomar un crédito de 400 mil dólares cuando hay dinero suficiente que los Rivadavien se aportan para hacer la transformación a LED y menos con las tasas que estamos manejando actualmente y te lo dice alguien que fue intendente de 12 años vos tenés que siempre los dineros públicos manejarlos como si fueran dineros personales entonces si vos en forma personal o a través de tu empresa no serías ni no tendrías ni intención de tomar un crédito en las condiciones actuales por las altas tasas de interés menos podría tomar un crédito el municipio para que lo paguen los vecinos del departamento con altas tasas de interés está claro Ricardo hablando de obras hay algunas ordenanzas y las tuvimos aquí en la radio que hablaban en su momento de la o que el consejo liberante de Riodavia plantea la necesidad de construir una ciclovía en calle Falucho ciclovía que nunca se hizo quería saber si en su gestión esto se planteó y por qué en su momento no se hizo algo que lamentablemente después causó algunos accidentes fatales aquí en el departamento bueno sí durante mi gestión tuvimos un accidente en ese tiempo estaba enfrentada la municipalidad con la cooperativa porque nosotros queríamos hacer la ciclovía del lado norte y había que correr la línea eléctrica si vos te ubicas hay un canal y hay una línea eléctrica del costado norte y le habíamos pedido a la cooperativa y nos dijo que no tenía fondos para correrla entonces empezamos a cortar árboles desde la bodega de Esmeralda hacia la ciudad pero bueno no alcanzamos a terminar la ciclovía y bueno desgraciadamente ocurrió otro accidente pero bueno yo estaco en el sentido de esto creo que la concejal Majo Gil está presentando un proyecto junto con Lucio Gutiérrez viste que se está construyendo el gobierno de la provincia está construyendo la calle Florida no sé si ha andado por allá se está construyendo se inaugura ahora el 9 de julio se inaugura el 9 de julio bueno lo importante en ese asfalto era que le hicieran la banquina porque también en la calle Florida hubo muchísimos accidentes yo me acuerdo nosotros construimos una ciclovía desde la escuela desde la bodega Gargantini hasta barrio Florida y después la hicimos también pasamos barrio Florida después se hizo otra ciclovía desde barrio Hermejo y al barracín Godoy hacia la escuela hay una escuela primaria la d'Angelo y después se hizo otra ciclovía con asfalto desde calle El Dique hasta barrio La Encina bueno eso se destruyó por los camiones la cosecha pero hoy que están construyendo la calle Florida los concejales están pidiendo que le agreguen la banquina como la ruta 60 no sé si la has visto la ruta 60 que es bien amplia desde Junín hasta Barrial es todo todo ese día exacto esa es una ruta provincial entonces nosotros los concejales están pidiendo el concejal Lucio Gutiérrez y la concejal Gil que le hagan la banquina a calle Florida para que dejen la posibilidad que eso se transforme en una ciclovía y no tengamos que lamentar víctimas de aquellos obreros que van a trabajar bueno en Junín es en la ciudad de las ciclovías prácticamente si ha tenido una bueno acá se hizo acordate toda la calle Chañar tiene ciclovía la calle Saque Estrella también tiene marcada la ciclovía bueno sé las intenciones del intendente de construir ciclovías así que bueno habrá que ponerle pilas a este tema bueno Ricardo le agradecemos muchísimo su tiempo y los invitamos aquí a los estudios de su FM sabemos que en la semana usted está en Mendoza en la legislatura pero cuando pueda lo invitamos aquí a los estudios de la radio para que nos cuente sobre todos estos proyectos que usted tiene en defensa de los productores allí en la legislatura y también para hablar de la realidad de Río Dario porque usted es ex intendente y tiene un peso importante aquí en el departamento y siempre es bueno saber su opinión respecto a la realidad que nos toca vivir aquí día a día bueno estoy a disposición de usted les agradezco mucho el llamado un abrazo bien ¿efetejó ayer el triunfo de Argentina Ricardo? por supuesto por supuesto por supuesto con susto pero por supuesto un abrazo que anden bien hasta luego Ricardo buen día adiós hasta luego bueno la palabra del ex intendente de Rivadavia Ricardo Mansur actual diputado de la Unión Cívica Radical que tiene su peso político Ricardo Mansur y no le tiembla el pulso a la hora de votar en contra del gobernador a ver Ricardo Mansur llegó a la legislatura dentro del bloque cambiemos dentro del espacio de Alfredo Cornejo y pero no por eso es un obsecuente Mansur y cuando tiene que votar en contra vota en contra como votó en contra la ley de la lobesia votrana que explicó Mansur que esto es injusto porque para un productor que ya se le hace difícil todo absolutamente todo porque están en quiebra porque es muy difícil para los productores encima de que el precio del vino no vale nada de que los insumos son cada vez más caros de que está todo muy difícil encima ahora ellos van a tener que pagar la lucha contra la lobesia votrana es como cargarle un impuesto más a los productores tienen que pagar 1500 pesos por hectárea de acá al 2020 para la lucha contra la lobesia votrana y Ricardo Mansur como decíamos él lo votó en contra pero el oficialismo logró los votos necesarios y se aprobó y ya es una ley y aprovechamos todo la comunicación con Ricardo Mansur para hablar un poquito acerca de la actualidad de Rivodavia teniendo en cuenta que él es ex intendente y está más que clara la ruptura total ruptura absoluta que hay entre Ricardo Mansur y el actual intendente Miguel Ronco y se notó con lo de las luminarias para empezar ahí ya muy bien notorio exactamente todo los concejales que responden a Mansur estamos hablando de Majo Gil y de Luz y Gutiérrez votaron en contra del pedido de endeudamiento que había hecho Ronco y además fue creo que el título dejó dejó varios títulos sí el título para mí exacto para mí el título que dejó es el centro de abuelos que se inauguró es una mentira la verdad que una nota muy buena la nota porque dejó varios títulos las preguntas estuvieron muy acertadas yo la verdad que no quería cortar la nota porque estaba atentamente escuchando Ricardo Mansur con tu pregunta y bueno la información que vos tenés que siempre es una información importante realmente la nota dejó mucho para el ciudadano de Rivadavia mucho para analizar exactamente hay algo que para analizar por la gente del municipio también obviamente bueno pero es importante yo no sabía esta realidad que le acaba de decir Mansur yo tampoco acá comentamos como toda la prensa local información que nos llegó que se había inaugurado el centro de día yo no sabía que solamente habían seis abuelos ahora lo vamos ya mismo vamos a ver si podemos hablar con el área de desarrollo social que es que está a cargo de esto según Mansur según Ricardo Mansur no se han conseguido las habilitaciones del PAMI y por lo tanto hay solamente seis abuelos que están yendo al centro de día y no los cien que podrían ir esto dijo Ricardo Mansur en vivo en Impulso Ciudad así que vamos a ver si podemos averiguar más sobre este tema siempre deja algún título y el otro título que dijo es yo le doy mi apoyo a Lucy Gutiérrez como candidato exactamente muy buenas muy buenas sus preguntas y dijo algo que también yo soy testigo fiel digamos que un geriátrico o un centro de estos de día para abuelos es muy caro si no tenés esa habilitación es muy caro entonces van a haber poca gente y no se le va a sacar el fruto que realmente o el sentido en el que realmente debería tener muy buena nota enseguida Iván si te parece ahí tengo recién un mensaje de la gente o de nuestro corresponsal mejor dicho que está en Rusia bueno vamos a enseguida tomar contacto desde Rusia para el día después de la victoria argentina y también vamos a tomar contacto con Eduardo Gelbes que tiene novedades importantes desde la calle de Rivadavia 10 de la mañana 40 minutos bombas bombas y más bombas dejó Ricardo Mansur en la mañana de la 90.5 hacemos una pausa y después de Hiroshima y Nagasaki Hiroshima y Nagasaki volvemos con impulso fiel fiel Gracias.